Consentimiento para todas las madres de los privados de su libertad De parte del FEPO y la Super Banda Genienta Cuando me pongo a recordar, estando entre cuatro paredes Solo hay lugar para pensar, en las personas que me quieren Hoy te cuento, madre mía, que hasta allá sueño despierto Esperando ese momento, de volverte a disfrutar No hay paredes ni alambrados, que nos puedan separar Y hoy espero tu visita, para decirte una vez más Cuanto te extraño, madre mía, nunca te vayas a olvidar Son la persona que yo más quiero, la que en la cárcel me hace soñar Sueños que siempre se parecen, a estar con vos en libertad Cumbia Para vos, mamita Julita Cuando me pongo a recordar Estando entre cuatro paredes Solo hay lugar para pensar, en las personas que me quieren Hoy te cuento, madre mía, que hasta allá sueño despierto Esperando ese momento, de volverte a disfrutar No hay paredes ni alambrados, que nos puedan separar Y hoy espero tu visita, para decirte una vez más Cuanto te extraño, madre mía, nunca te vayas a olvidar Soy la persona que yo más quiero, la que en la cárcel me hace soñar Sueños que siempre se parecen, a estar con vos en libertad No hay paredes ni alambrados, que nunca te vayas a olvidar Que tanto te quede la pena, ya que en la cárcel me hace soñar